En mi pueblo te vamos a enterrar, Purunguito te llevamos a enterrar, te llevamos a enterrar. Hacia el cementerio nos vamos, tu cuerpo se va y tu alma queda aquí. Ya se va Purunguito de este mundo, dejando mucho dolor, yo quisiera que Dios te merezca un descanso bonito aquí. Purunguito te va de este mundo, dejando aquí un dolor, que Dios te dé un buen lugar, Purunguito adiós para nunca más. Ya se va Purunguito de este mundo, Purunguito triste no dejó, tu recuerdo jamás se olvida, Purunguito siempre vivirá. Ya murió Purunguito y se mancha, Purunguito siempre vivirá, el lugar donde Dios te lleve, Purunguito nunca se olvidará. Ay Purunguito que Dios te bendiga, Purunguito adiós para nunca más. Ya se va Purunguito y no deja triste y solo, pero Purungo nunca se olvidará. En el nombre del Padre Santo, Purungo, siempre te vamos a recordar. Feliz viaje, ya vamos a sepultarte en el cementerio Municipalos. Y espero que tu recuerdo nunca se olvide, Purunguito, siempre que esté picando caña, te voy a recordar. Le gustaban mucho las pacofilas, sardinos, los salames, la chicha y todo eso. Yo voy a comer mucho para recordar, Purunguito, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios Purunguito, que en paz descanses. Te quiero mucho.